Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi espacio de entrevistas Lágrima Dorada. Bueno, como ya sabéis, es un espacio semanal que cada semana traigo a un invitado o a una invitada y compartimos unos 35 minutos de conversación y de diálogo. Yo esta vez, vamos a ver cómo presento al invitado que tengo. Bueno, se trata de Ander Azkárate Perea, pero antes de entrar en la conversación, en la entrevista, yo me gustaría adelantar que yo vi en la noticia suya por los medios televisivos, sobre todo por las noticias de Telecinco y otros espacios también, que hablaron de una afición que él tiene, pero muy importante. Entonces me despertó la curiosidad y yo pensé, este chico quiero que pase por mi espacio para que todos ustedes, que a lo mejor no pueden ver estos espacios aquí en España, sobre todo por México, por Hispanoamérica, por muchos lugares que me seguís, de Argentina, de Colombia, de Uruguay, de Chile, bueno, de muchos, muchos espacios, conocíais a este hombre, a esta persona, que creo que no os va a dejar indiferentes en ningún momento. Bueno, después de hacer este adelanto, que yo lo quería hacer, evidentemente, ahora sí, ahora me centro con el invitado, que como ya he dicho, es Ander Azkárate Perea. ¿Es uno, está considerado uno de los coleccionistas de autógrafos más importantes, podríamos decir, del mundo, Ander? Ah, bueno, hay muchos coleccionistas. Bueno, yo conozco gente que se dedica un poco al tema, sobre todo más bien suelen ser gente que colecciona autógrafos de actores, deportistas, cantantes, gente del espectáculo y los deportes, habría que añadir, a gente de la política, científicos y eso, obispos incluso, tal, pues es más complicado que se dediquen a tanta materia, ¿no? Pero bueno, que se dediquen a cantantes, gente de la cultura y deportistas y eso, bueno, hay varios y, bueno, pues unos tienen a unos, otros tienen a otros, claro. No todo el mundo va a tener a todos. Bueno, yo me gustaría decir que por aquí es la primera vez que pasa una persona dedicada a esto, porque por aquí han pasado, como ustedes ya saben, gente de la música, gente muy conocida de la música, del teatro, del periodismo, de la literatura, de la poesía, del espectáculo, hay gente que ha pasado por aquí, pero bueno, muchísimos, pero, pero, como él no había tenido nunca, nunca, nadie que se dedicara a coleccionar autógrafos y fotografías que van incluidas con estos autógrafos, pero vamos a ir conociéndolo poco a poco y en materia, vamos a ver. Ander, tú naces en Bilbao, un 20 de junio, de signo Géminis, aunque en la actualidad vives en Oviedo. Tú de pequeñito, ¿recuerdas cómo eras, Ander? Bueno, de pequeño tampoco, bueno, sobre todo me acuerdo en fotografías, ¿no? Como, bueno, como era de pequeño, ¿no? Tampoco tengo mucha constancia de cómo era. Y, bueno, pues una persona así, luego, bueno, fui creciendo, iba mucho con mi padre, de montaña, me gustaban también los minerales, coleccionaba minerales también, llegué a tener una colección importante de minerales, y, bueno, también, pues, tengo en casa, bueno, de aquella época, de hace muchos años, pues colecciones de llaveros, pegatinas, calendarios, bueno, lo típico tal, ¿no? Pero, bueno, lo que más me gustó siempre coleccionar, antiguamente, de pequeño, de más joven y tal, lo de los minerales, llegaba, llegué a tener una gran colección de minerales, en los reyes, en navidades, y eso me regalaban también minerales, fósiles, algunos. Ander, Ander, o sea, que de pequeñito, de pequeñito, tú ya sentiste esta afición por el coleccionismo. Por el coleccionismo, eso es, eso es, efectivamente, así puede ser, eso es, eso es. Tú, creo entender, si no es así, me corrigues, que eras estudiante de fotografía, pero, pero, casi toda tu vida la has dedicado a coleccionar autógrafos con sus respectivas fotografías, de gente famosísima y popular. ¿Cuándo se despertó esta inquietud en Tiander? Bueno, más o menos en el año 87, 88, empecé, bueno, pues poco a poco, con futbolistas, deportistas, los equipos de, yo vivo aquí en Asturias, pues los equipos, bueno, y cuando iba a Bilbao, donde mis abuelos y eso, pues los equipos de aquí de Asturias, los equipos de Bilbao y tal, empecé ahí, bueno, pues con deportistas y eso, y luego ya, pues le fui añadiendo políticos, bueno, ya más gente de distintos ámbitos, ¿no? Pues hasta ya ir empezando a tener un, bueno, una gran afición a lo de los autógrafos y fotografías de diferente gente, y pues hasta llegar a la colección de ahora, ¿no? y tengo, bueno, sí, las fotografías con los personajes, y luego de esos personajes tengo las dedicatorias, los autógrafos, y luego, por ejemplo, los cantantes antiguamente te solían dar, ahora no se lleva tanto, postales que eran la carátula del disco que iban a sacar, y ahora ya, bueno, ahora ya no se lleva a cabo y eso, entonces tengo muchas postales de esas, luego los ciclistas, los equipos de ciclismo también te suelen dar fotos del equipo y me las firmaban, y los futbolistas también, muchas veces llevaba cada quien los futbolistas fotos del equipo, ¿no? de ellos y tal, y también tengo fotos, bueno, pues de futbolistas, de equipos de fútbol y tal, y luego pues a políticos, periodistas y gente de estas, pues también les suelo pedir una tarjeta de visita, y bueno, pues que me la dediquen, ¿no? y luego pues a los árbitros de fútbol y eso les suelo pedir, no tarjetas de visita, las tarjetas que usan en los partidos rojas, amarillas, ellos normalmente suelen llevar unas cuantas, y entonces siempre les pido, si tienen una tarjeta, bueno, te suelen dar una roja o una amarilla y te la dedican, algunos las tienen personalizadas con el nombre del propio árbitro, y luego ahora, eso no hace mucho, ahora se me está ocurriendo hace poco, también a los cantantes púas, también les pido, que también las hay, generales de la marca de la púa, y luego hay algunos que las tienen personalizadas también, con su nombre y un dibujo o lo que sea, ¿no? Ander, ¿cuántos autógrafos calculas que tienes en la actualidad en tu colección? En casa, en la colección mía, autógrafos, más o menos, pues alrededor de unos 20.000 autógrafos, y bueno, las fotografías anteriormente, claro, abultaban mucho, era un gran volumen, los negativos, sacarlas a papel y todo eso, ¿no? Lo que pasa que ahora todo va evolucionando, en cada época, ¿no? Y entonces ahora las fotografías, pues las guardo mucho en soportes digitales, en discos duros, en CDs, en lápices, bueno, están, las tengo guardadas en varios sitios, ¿no? Cada, las fotos, pero ahora abulta menos, claro, porque ahora papel prácticamente no hago fotos, ahora. En tu colección, Ander, hay, yo me gustaría añadir que hay un poco de interferencias de sonido, que son las líneas de Skype, que a veces van un poco colapsadas. Pido disculpas porque se oye a veces alguna interferencia. En tu colección, Ander, hay gente de todo tipo, como tú muy bien acabas de decir. Hay gente del deporte, de la política, del cine, de la música, de la realeza. Ahora, podríamos nombrar a muchos, pero vamos a poner unos cuantos. Por ejemplo, podríamos decir que tienes el autógrafo de Maradona, de Nelson Mandela, de Tom Hanks, de Lola Flores, de Brad Pitt, de Julio Iglesias, de la reina Leticia, de los reyes eméritos, doña Sofía y don Juan Carlos. Madre mía, Ander, vamos a ver, ¿qué firma es la que te ha costado más de conseguir de estos que he nombrado? De estos que han nombrado... Hombre, a ver, los reyes y políticos y eso, sobre todo, suelen ser complicados. Bueno, porque llevan, vamos a decir, un séquito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Van rodeados de un séquito y entonces, bueno, pues a veces, aunque los veas a una distancia, les tienes que llamar y si les llamas, bueno, normalmente se te acercan, ¿no? Pero bueno, suele ser la dificultad del despliegue que llevan alrededor del séquito, ¿no? Pero bueno, luego una vez no se esconden, quiero decir, tú los ves a una distancia, unos metros, les llamas y se te acercan, ¿no? Y luego, por ejemplo, bueno, pues actor es igual, Tom Hanks, por ejemplo, el actor, y lo vi salir del hotel y no nos atendió. Luego ya cuando llegó, bueno, nos dijeron que sí, que nos iba a atender, que le pidiéramos una firma y nada, que no tocáramos, todo. Te dan una serie de instrucciones, pero bueno, tampoco te vienen con un despliegue alrededor importante, te viene una persona o dos con él y te avisan, pues ahora no le toquen, tal, para pararse, les va a atender y tal. Y bueno, no es tan dificultad de tanto séquito, pero bueno, pues que te ponen ahí un poco, bueno, a veces, pues que se ponen un poco, pues eso, que no toques, que no molestes ni te va a atender y eso, y pues que lo ves una vez y igual en ese primer momento no te atiende y tienes que volver a esperar a que vuelva y en esa ocasión ya te atienda, ¿no? Entonces, bueno, pues son dificultades diferentes y luego, bueno, pues hay algunos, por ejemplo, yo qué sé, el cantante Luis Miguel o tal, en otra época ahora está más asequible, pues que a veces se te intentan esconder y se intentan salir por un parking, entonces, bueno, pues tienes que esperar más veces, igual lo ves en un momento, sale por el parking, luego regresa por el parking y al día siguiente sale por normal, ¿no? Y lo puedes conseguir, entonces, bueno, pues es un poco, bastante tiempo detrás de la persona, ¿no? O días diferentes detrás de esa persona. Ander, ¿tú te has interesado alguna vez por entrar dentro del récord Guinness? Bueno, hacía tiempo, me habían comentado, amigos míos y tal, y se lo había comentado, te tenía que asesorar, vamos a decir, justificar, bueno, poner como un justificante, como asesor, como vamos a decir, respaldarte, ¿no? Una personalidad conocida en tu provincia o, bueno, que tuviera cierta repercusión, ¿no? Y entonces, pues, era ministro aquí, había sido vicepresidente, Francisco Álvarez Cascos y tal, y me respaldó y tal, y... Pero luego, también hay que hacer un... te tienen que venir, pues, un notario, no sé qué, bueno, una historia de, bueno, un poco, unos trámites, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y entonces, pues, por pereza de esos trámites y todo eso, nunca me... ya no seguí con ello, no me interese más, vamos. Ander, eso que tú tienes es una valiosa, vamos a ver, una valiosa colección que se puede considerar como un tesoro, porque desde luego lo que tienes vale un tesoro, y que lo tienes muy bien ganado por ti. ¿Cómo, pero cómo ha trascendido esta noticia tuya para que se hicieran eco de ella en diversos programas televisivos y, entre ellos, las noticias de Telecinco? ¿Cómo ha trascendido esto tuyo, Ander? Ya, bueno, muchas veces también igual, sobre todo muchas veces igual, pues, ves a un periodista... Bueno, ya muchos te conocen de haberte visto una vez y otra, igual periodistas que tienen programas de televisión o lo que sea, y escriben libros y vienen, pues, aquí, por ejemplo, donde yo vivo, Oviedo, a presentar un libro o ofrecer una conferencia. Normalmente ofrecen conferencias, pues, para presentarte el libro que suelen sacar, ¿no? Y entonces, pues, te ven las fotos y tal, y entonces, pues, surge un poco por ellos, ¿no? Que te dicen, coño, pues, teniendo tantas fotografías y tantas firmas, y, pues, toman tu número de contacto y tal, y, pues, te llevan a un programa, y luego los otros programas se ve y se entera por ese otro... Y también te llaman, bueno, un poco por todo, y una vez en un periódico... Bueno, aquí en Asturias, más o menos, los periodistas ya los conozco casi todos, ¿no? Porque incluso también, pues, igual vas a ver a un personaje, a un político, no sé, un ministro, un presidente, o en los Premios Príncipe de Asturias, un premiado. Y hay gente que está cubriendo la noticia, periodistas, fotógrafos y tal, de radio, de prensa, de televisión... Entonces, también, pues, muchas veces coincides con esa gente, con esos periodistas y tal, y entonces, pues, también te conocen, los conoces, bueno, tienes una cierta... No amistad, un cierto... Eh, Ander, tú... Tú, Ander, tú has hecho de esta colección, diríamos, de esta afición, un trabajo... No, bueno, hubo una época, hubo una época, bueno, unos años, que había una bombonería, una pastelería de Oviedo, ¿no? Y entonces me patrocinaban los viajes, las andanzas, vamos a decir, ¿no? Y yo, pues, lo que consistía era que yo les llevaba una caja de bombones de dicha pastelería, de dicho comercio y de Oviedo, y, bueno, unos bombones con una tarjeta ahí, agradeciéndolo, bueno, feliz estancia en la ciudad, así tal, y entonces le daba ese presente a los personajes, pues, a un cantante, un escritor, un político, a mucha gente, ¿no? Y, bueno, pues, se sentían agradecidos, era un, bueno, bueno, de cierta manera, era una manera de poder llegar más fácilmente a esa persona, ¿no? Porque, bueno, pues, le das un presente y unos bombones, y, bueno, pues, siempre te lo agradecen, ¿no? Y entonces estuve, bueno, unos años ahí esponsorizado por ese comercio de aquí de Asturias, ¿no? Ander, ¿de qué autógrafo te sientes más orgulloso de haberlo conseguido? ¿O cuál es el que valoras más? Hombre, en valorar, como político, yo creo que la fotografía, el autógrafo más top, así, de la colección de políticos, yo creo que Mandela, ¿no? Luego de deportistas, en general, de todos los deportistas, por generalizar, yo creo que Michael Jordan, y de cantantes, por ejemplo, pues, no sé, Bono, el U2, Bruce Sprinting, bueno, por generalizar así, y actores, pues, igual Al Pacino, Meryl Streep, o Robert De Niro, Woody Allen, y luego, por ejemplo, científicos, yo creo que el más, así, top de la colección, vamos a decir, tengo muchos premios nobles y tal, pero este, aunque no haya sido premio Nobel, bueno, yo creo que está al nivel de ellos, casi, o más, se le conoce más, por las circunstancias y tal, Stephen Hopkins, ¿no? Que como iba en silla ruedas y todo, bueno, era un personaje así, bastante, dentro de los científicos, la gente no conoce a muchos científicos, conoce a pocos, hay premios nobles a muy pocos, pero bueno, este era un científico que, quieras o no, la gente, aunque no entendiera mucho de la materia, pero se le conocía bastante, ¿no? Era un personaje singular y muy conocido, ¿no? Ander, para conseguir todo esto, tú has tenido que asistir a muchos conciertos, a teatros, para poder conseguir un autógrafo, esto supone horas y horas tuyas, y también gastos añadidos, ¿te ha recompensado todo este tiempo y estos gastos para conseguir una fotografía y un autógrafo de un personaje famoso? Hombre, me ha recompensado en el... todo el tiempo y todo lo que... pues, me ha recompensado en poder... poder añadir a la colección a tal personaje o tal autógrafo, ¿no? Que no lo tenía y lo he podido conseguir, ¿no? Otra cosa que a veces también... Yo creo que casi nunca, vamos, pero sería peor, pues, haber empleado todo ese tiempo y haber gastado X dinero y tal, en hacer un viaje a ver a una persona, por ejemplo, el que no lo hayas podido conseguir. Entonces sería un poco, ¿no? Si lo has conseguido, pues es una satisfacción el haber añadido a esa persona, esa fotografía y ese autógrafo para la colección, ¿no? Sí, 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 sí. Ander, algunos de todos estos que has conseguido un autógrafo, por desgracia, ya no están entre nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Antonio Flores, su madre, Lola Flores, Rocío Jurado, Carmina Ordóñez, y seguro que muchísimos más. ¿Tú cómo te tomas cuando te enteras del fallecimiento de alguien de estos que tú has tenido que conseguir o trabajar horas y horas para poder conseguir una foto con él? ¿Cómo encajas el fallecimiento de estas personas? Hombre, a veces hay desgracias que dicen, es una desgracia, por ejemplo, Carmina Ordóñez, o gente que es más joven. Luego hay otra gente que es, bueno, mayor, o sea, ver, Ochoa, o el premio Nobel, un premio Nobel que es de aquí de Asturias y tal, o Santiago Carrillo, o Manuel Fraga, gente que, bueno, son mayores, bueno, por la edad, pues, por la naturaleza, pues, es lógico, ¿no? Entonces, bueno, pues, normal, ¿no? Una cosa, luego, hombre, hay desgracias y tal, pues, claro, que la sientes, bueno, como también puedes sentir desgracias que oyes por ahí en las noticias, pues, yo que sé, gente que igual está haciendo una excursión, tiene un accidente y fallecen, dices. Ande, ande. Gracias y tal. Entonces, a ver, como el resto de la gente, ¿no? Sí, sí. Por lo menos. Has nombrado a Santiago Carrillo. Vamos a ver, te voy a dar dos o tres nombres, a ver si también tienes los autógrafos de estos tres nombres que te voy a nombrar. Al nombrar a Carrillo me ha venido la idea. Por ejemplo, Julián Guita. Sí, sí, sí. Gerardo Iglesias. También. Bueno, ese precisamente era de aquí, de Asturias, era... Sí, sí. Era Doviedo, bueno. Sí, sí. Bueno, es Doviedo. Ahora... ¿La Pasionaria? No, bueno, ese tengo el autógrafo, que era de Bilbao, ella, de Gallarta, por ahí. Tengo el autógrafo que me lo había dado una persona que lo tenía, que como sabía que coleccionaba autógrafos, pero bueno, a ella no la llegué a conocer, a la Pasionaria. Fue, bueno, la Pasionaria, gente de aquella época, me faltan... Claro, era joven, era crío yo, ¿no? Bueno, tengo a Adolfo Suárez, que era de hace años, Calvo Sotelo y tal, pero la Pasionaria no, 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 que va. Y Arias Navarro, por ejemplo, uno que fue presidente de aquí de... Sí, sí, sí. Antes de Calvo Sotelo, de Adolfo Suárez, que lo vi, pero tampoco tengo el autógrafo. Ya son gente muy, vamos a decir, no antigua, más antigua de los que... Antigua. Sí, Ander, ¿cuál es la firma, el autógrafo de algún poeta popular? Por ejemplo, Rafael Alberti? No, Alberti no, bueno, tengo otros, por ejemplo, Miguel de Libes, Miguel de Libes, Octavio Paz, Octavio Paz, García Márquez, así, García Márquez, Camilo José Cela, también, Camilo José Cela, Adolfo Bioy Casares, Arturo Uslar Pietri, también, que fue político, me parece, ministro, o algo. Luego, pues, bueno, Artur Miller, también, que es otro de los personajes, el dramaturgo. Bueno, luego, J.K. Rowling, la de Harry Potter, Ken Follett, también, Corinne Tellado, Corinne Tellado, que era de Asturias, era... Además, con esa tenía una cierta amistad y me decía muchas veces que tenía que escribir un libro, que ella misma me ayudaría y tal. Y, bueno, así que, Gunter Grass, el escritor, el más te puedo decir, Salman Ruzdi, también, el escritor también, Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Sí, bueno, de escritores muchos, así. El más antiguo, igual, yo creo, Miguel de Libes, bueno, este también, Gonzalo Torrente Ballester, también, Gonzalo. Yo creo que son los más antiguos, Torrente Ballester, Miguel de Libes, Camilo José Cela, Carmen Martín Gaite, también. Bueno, y también Isabel Presley, me imagino, ¿no? Isabel Presley también. También, sí, bueno. Toda la familia de Isabel Presley, Julio Iglesias, el padre de Julio Iglesias, a Chabel Iglesias, a, bueno, de la familia Julio Iglesias, Isabel Presley, la mayoría, vamos, todos los de alrededor, Miguel Boyer, Vargas Llosa, todos, todos, alrededor, todos ahí. Ander, después de conseguir el autógrafo a estas personas, ¿tú sigues manteniendo un contacto, una relación con ellos o ya no? No, bueno, hay de, por ejemplo, Corintiao, sí, tenía una cierta amistad, porque era de aquí de Asturias, la había visto en varias ocasiones, entonces, sabía de mi colección, me decía siempre de, bueno, de que podía escribir un libro, o hacer algo con las fotografías y tal. Y luego hay muchos, por ejemplo, periodistas, que son, bueno, Juan Ramón Lucas, por ejemplo, que es de origen asturiano también, un periodista, bueno, gente que, así quien, Víctor Manuel, gente que, por lo que sea, les ves más a menudo, y entonces, bueno, pues tienes una, una cierta amistad, se podría decir, ¿no? No amistad, amistad ahí, pero bueno, que te conocen, te dicen esto, bueno, con Corintiao ya le digo, me decía para escribir un libro, bueno, me comentaba y tal. Ander, ¿qué personaje desearías conseguir su firma que aún no lo hayas conseguido? ¿Qué personaje desearías conseguir su firma que aún no lo hayas conseguido? Hombre, yo creo, igual algún papa estaría bien, ¿no? Algún papa, bueno, pues, tengo cardenales, tengo obispos, tengo al segundo del Vaticano, Pietro Parolin se llama, bueno, cardenales, el cardenal Tagle también se rumorea, varios cardenales que siempre se rumorea que puedan ser elegidos papa en un próximo cónclave, ¿no? Tanto anteriores como de los futuros cardenales, ¿no? Políticos, yo qué sé, pintores como Antonio Suárez, bueno, yo creo que un papa o el Dalai Lama incluso estaría bien, serían personajes curiosos para la colección, ¿no? Ander, ¿alguien te ha ofrecido alguna vez comprarte tu colección? No, 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 vamos, además están todas, te pueden decir muchos igual, pues todo eso que tienes, tiene un valor increíble porque todos los autógrafos, dedicatorias, firmas y tal, y gente que va falleciendo y tal, pero bueno, así en comprarme y tal, ¿no? Porque, bueno, además yo por lo menos siempre les pido dedicatorias para mí, porque la importancia la tienen para mí, para, bueno, y sobre todo las fotografías, yo me hago la fotografía con el personaje, quiero decir, no me vale una fotografía de la persona, quiero decir, yo me gusta salir, y una fotografía, yo con un personaje, un personaje conmigo, pues tampoco tiene, yo creo, mucho valor para una persona, ¿no? Y los autógrafos, bueno, nunca me intentaron, te comentan, bueno, eso sí, de que, jo, pues todo eso tiene un gran valor, y para el día de mañana, que claro, con los autógrafos falleciendo. ¿Tienes alguna anécdota para explicar qué te haya pasado para poder conseguir la firma de alguien? ¿Alguna anécdota que tú recuerdes? Bueno, por ejemplo, mira, con los reyes mismos, los reyes antiguos, eh, Juan Carlos, Sofía y tal, estaban en un restaurante en Asturias, bueno, entre Gijón y Avilés, un restaurante, bueno, que te infame y tal, y entonces salió primero el ministro, el vicepresidente de aquí, era Álvarez Cascos, en España, y entonces le dije yo que me hacía falta la de los reyes, a ver si me podía echar un cable para conseguir a los reyes, y entonces él les dijo a los de la Casa Real, al jefe y al secretario de la Casa Real, les dijo, mira, ese chico que está ahí tiene fotos con todo el mundo, y entonces ahora cuando salgan los reyes, que venga para acá y se haga una foto con ellos, porque vamos, tiene una colección, les debe faltar solo ellos, ¿no? Y entonces salieron del restaurante y me mandó ir, vaya, hacia donde ellos, este, Álvarez Cascos, y entonces me pude hacer la foto con ellos, el que venía, uno de los secretarios de Álvarez Cascos, era el que me estuvo haciendo las fotos y tal, Y luego, por ejemplo, con Michael Jordan, el jugador del baloncesto, eso fue por mediación de Severiano Ballesteros, estaba Severiano Ballesteros aquí en Oviedo, con motivo del centenario de los premios Príncipe de Asturias, como había sido premiado, bueno, pues estaba invitado a la gala, ¿no? Y entonces estaba en una terraza él con su sobrino y me dijeron, mira, enséñale a mi sobrino, este tiene un montón de fotos con todo el mundo, y les estuve enseñando fotos y tal, Y entonces me dijeron, mira, al que vemos que ahí no tienes en la colección, que igual lo tienes y no la tienes ahí en el álbum, a Michael Jordan, y dije, bo, que va, para llegar a él, o, vamos, nunca lo he llegado a él, ni lo he visto, ni me he enterado de un sitio donde vaya a estar, ¿no? Y me dijo, bueno, pues nosotros en quince días vamos a estar con él, porque vamos a estar en Valencia, que es el gran premio de motos, y entonces vamos a jugar al golf con él. Entonces eso, tú te vas a Valencia y que me lo, vamos, que me lo proporcionaban ellos, vamos, que no iba a tener impedimento en conseguirlo, y entonces me fui a Valencia y tal, y entonces, bueno, con Soberiano y el sobrino y tal, allí me hice foto con él y tal, Y luego me dijeron, para, si me faltaban, si tenía motoristas, pilotos de motos, de GP y todo eso, y entonces les dije que no, bueno, Valentino Ross y todo eso, que no los tenía, me faltaban. Y entonces me dijeron para que me quedara ahí el fin de semana y fui con ellos también, allí al recinto, al circuito, y me pude hacer fotos con todos los pilotos, y volví a ver a Michael Jordan otra vez y tal, y bueno, fue todo por mediación de ellos, ¿no? Que ellos solían ir porque siempre hacían una quedada con Michael Jordan y jugaban un, bueno, un partido entre Michael Jordan y Soberiano Ballesteros al golf, ¿no? Y luego se quedaban el fin de semana en lo de las motos también, y entonces, bueno, pues me, me ayudaron, me lo hicieron ellos para poder conseguir, ¿no? Ander, Ander, ya vamos llegando al final de la entrevista, oye, hablar contigo, charlar contigo, la verdad es que es un lujo porque explicas una serie de cosas que estoy convencidísima de que la gente luego, cuando vea esta entrevista, se va a quedar con más ganas de escuchar más cosas tuyas, Lo que pasa que me tengo que ceñir al tiempo, Ander, haz cárate, es un libro, es una enciclopedia, él seguro que tiene muchísimas cosas para contarnos, y seguro que a nosotros nos encantaría, pero tenemos que terminar la entrevista, ha habido unas pequeñas, repito, interferencias de sonidos con las voces, Espero que todo se haya escuchado mínimamente bien, es que ya sabemos a veces que pasan esas cosas, y yo lo lamento personalmente. Ander, haz cárate, ha sido un gustazo poder tenerte en mi espacio, conocerte, aunque sea a través de una pantalla, saber más cosas de ti, más ampliamente, ya que los espacios televisivos que le han ofrecido son escasos, Porque la televisión, ya lo sabemos, un minuto de televisión es un minuto de gloria, y aquí ha estado casi 37 o 38 minutos, con lo cual lo hemos conocido un poquito mejor. Ander, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por pasar por lágrima dorada, que es el nombre de este espacio de entrevistas. Oye, yo te deseo, te deseo que sigas coleccionando fotos, autógrafos, que disfrutes con este objetivo tuyo, que es el coleccionismo, Y me gustaría añadir que conozco la tierra de Asturias, yo soy de Barcelona, pero conozco Asturias, y que es una tierra maravillosa, maravillosa. O sea, que te lo digo en serio. Gracias, si quieres decir o añadir alguna cosa. No, no, gracias, lo mismo también, gracias a vosotros y tal, y bueno, no, no, vamos, eso más o menos, vamos, no se me ocurre ahora, de repente así, nada ahí, que añadir así. No pasa nada, Ander, ¿cómo se llama? ¿El pote asturiano? Es una delicia, porque lo comí una vez y me encantó, el pote asturiano. Bueno, Ander, te mando un beso, un abrazo, y sigue con tu objetivo a coleccionar fotos y autógrafos. Vale, gracias, lo mismo, lo mismo.